Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy te voy a enseñar el nuevo pase de batalla que saldrá en apenas dentro de un par de días Todo lo que trae y mi opinión al respecto Así que bienvenidos a otro vídeo, soy Samuel y vamos a hablar del nuevo pase de gemas de Squadbuster de la temporada de noviembre Ciber Squad, en el que vamos a tener algunas recompensas cambiadas, algunas recompensas nuevas y otras iguales Así que empecemos por una de las cosas más polémicas y es la evolución de calidad Chicos, sí, sigue siendo una evolución super, es algo que no se puede cambiar de momento Ya que si se da una evolución ultra es algo demasiado fuerte y una evolución super sigue siendo algún pelín más flojito Así que de momento se va a quedar así, pero 100% lo cambiarán en un futuro Te recuerdo antes de continuar que te dejo la Supercell Store por si te estás planteando comprar el pase para dentro de unos días O ya lo tienes que aquí te saldrá un poquito más rentable y si le das a comprar metes el código SAMULIMALIMON y le das Te saldrá que tienes el nuevo super pase y 5000 gemas extra Dicho esto continuamos con el resto del pase pues yo creo que va a tener un poquito de trifulca Bueno, han aumentado la cantidad de multiplicadores de cofres y ahora lo veréis Tenemos la skin de Max como unidad especial super rara en el que te vendrá con un emote que es una auténtica locura Veréis más multiplicadores, las fichitas estelares, tickets de estilo, fijaros la cantidad de multiplicadores Han vuelto a meter cofres, estáis viendo, cofre común, cofre épico Multiplicadores a casco porro, son una auténtica locura Vuelven las estatuas doradas, verdugo dorado especial Y tenemos, bueno, pues cofres, etc, etc, etc Y si avanzamos un poquito tenemos la skin de Matón Solar Punk La cual ahora os enseñaré y está muy, pero que muy chula Siga habiendo multiplicadores, estáis viendo que hay prácticamente uno cada dos o tres recompensas Seguimos, seguimos, seguimos hasta el final Han aumentado la cantidad de oro que dan el total de recompensas Han aumentado la cantidad de multiplicadores y han vuelto a añadir cofres Eso ha sentido positivo En vez de regalar dos skins Bueno, más que regalar dos skins En vez de meter a lo mejor una tercera skins en el pase premium Han puesto una skin de verdugo dorado Porque va a haber un evento No puedo asegurarte la fecha Pero puede y solo puede que tenga que ver algo con Ciber Algo, algo así Lo dejo un poquito en el aire Para aquí, para ustedes Pero si es cierto, un par de cosas Ya digo, ahora lo veremos Han reducido la cantidad de puntos estelares que te pueden venir Si bien en el anterior pase te daban un total de unos 600 puntos estelares Aquí la media se da de un torno a unos 300 Es decir, casi un cofre Eso lo han hecho para nivelarlo Con el resto de recompensas De los cofres comunes, épicos y especiales que te pueden salir Y los multiplicadores más un poquito El oro Ya digo, todavía están nivelando Todavía lo están regulando Paciencia Porque sé que Que pica un poco Que digas, maldita sea Sigue más o menos igual Pero si vais viendo Van balanceándolo Y estamos seguros de que van a mejorar las recompensas Conforme las skins Atentos Empezando por el bárbaro Que es una auténtica pasada Una auténtica barbaridad De verdad Me parece muy Pero que muy chula Es la skin que posiblemente Venga en el evento Así que Muy atentitos Porque yo creo que va a merecer la pena Y visualmente Es casi igual de potente Que la skin de robot Está claro Que no es exactamente igual Pero yo diría Que esta de aquí Gana al bárbaro playero Así que 10 de 10 Venimos con la skin Super rara De Max Que está bien guapa Ardoña El color moradito La verdad que las skins de Max Se las están currando A nivel de colores Y a nivel de efectos Brutalmente Me parece también Una buena skin A nivel de detalles Fijaros el rayito Que lleva como cremallera Como en el pecho Está muy muy guapa Además vendrá con un emote Ahora Matón Solar Punk Mirad el bailecito Que se calza Cada vez que lo calzas De verdad Muy muy guapo En términos de colores También ha cambiado bastante Como Conforme su anterior Oye Para ser la skin Común Me parece también Bastante guay 8 de 10 Por último Y para la que Para mi se lleva La palma Es la chica tanque Con ese tanque Solar Punk Es una auténtica Barrabasada El tanque Es decir El tanque de comida Estaba guapo Pero el tanque Este cibernético Creo que está Muy muy guapo Y posiblemente Se podrá comprar Por tickets Como estáis viendo Porque es de skin Especial No super especial Por lo tanto Por 600 ticket Lo podremos obtener Esto es toda la información Que os puedo traer Del pase Os podría dar Exactamente Los números Pero es más o menos La aproximación En términos de Tickets de estilo Que los tickets de estilo Es verdad Que también Han aumentado Aproximadamente Obtendrás unos 1000 A lo pronto Fijaros que tenemos 3 y 2 Son 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 Bueno La verdad Que son Unos 1500 Algo más de 1500 Tickets de estilo Cosa que está Bastante bien Supongo que para que también No solo puedas recuperar Esos tickets Que a lo mejor Tienes en negativo Sino para poder Comprarte más skins Te gusten o no Y los emotes Así que bueno Esta es un poquito La información Que tenemos De el pase Anda mira Me acaban de entregar Me acaban de entregar Un pase En el Fijate lo que dice Puedes usar El super pase En tu propia cuenta O donarlo A amigos De supercel ID Desde el menú De supercel ID Y aquí 5000 gemas adicionales Ah que me las acaban De dar ahora El diablísimo Vale Pues mira Esto es algo Esto es algo Que no sabía Y que posiblemente Te venga muy interesante Y es Te renta esperarte A que aparezca El pase de batalla Para Comprártelo Porque ahora tengo yo Un par de piñatas Acumuladas Y no mis 5000 gemas Maldita sea Pero bueno Está muy bien la verdad Está muy Pero que muy bien Aprovecho Ahora que estamos aquí Para canjear Mi skin De poco Y bueno El otro día Me dijisteis Antes de continuar Con el vídeo Que tenía demasiados Tickets de estilo Y que debería gastármelo En las personalizaciones En las En los emotes Porque con los emotes Me da para comprar 83 83 Más los que tengo Prácticamente me daría Para todos Pero creo Y solo creo Que es Un pelín caro La verdad Un poquito caro Así que Nada Esta es toda la información Que tenemos del pase Yo como cada día Como yo me merezco Me voy a echar Mi partidita De chill the night Mi primera partidita De el día Que oye He tenido que esperar Para poder traer ese vídeo Y he dicho Es el momento Llegó El malditísimo Momento Mi gente Estamos en Japón Wow Vale Voy a pillar a Jessie Porque Jessie Es alguien que Nos hace muy especial A todos Nos hace feliz Quiero unas botas doradas Eso es Maravillosa Increíble Jessie nunca decepciona Os lo puedo garantizar Jessie nunca decepciona Y que hayamos empezado De verdad con Jessie En este modo Creo que es Una auténtica Barrabasada Me encanta Porque sigo Teniendo Mente Sigo teniendo Mente De Liga Squad Y creo que En cualquier momento Todo el mundo Va a llevar Exactamente Mi mismo equipo Y la realidad es Que ni mucho menos Que ni muchísimo menos Entonces eso Mola un huevardo Porque puedo ir Tranquilísimamente Farmeando Y que el rival Pues tenga cosas mejores Cosas peores Pero vivo Vivo feliz Vivo tranquilito Vivo maravillado Vale vamos a matar esto Por aquí El tema de las botitas doradas Que hostia Le he dado Le he dado Una buena No te voy a engañar Voy a pillar el maguito Que siempre viene bien Eh señor Que le estoy controlando Por ahí Han matado a mi Todavía sigue Buah es increíble Vale por aquí Que quiero Yo creo que a dynamite Lo voy a pillar Por el daño Venimos por aquí Doble hechizo Maravillado E increíbleizado Vamos a molestar Un poquito más A la peña Se me va a acabar El turbodrado No se me acaba En la vida A veces se gana A veces se pierde Pero nunca se detiene O algo así era Vale Tenemos Tenemos un equipo Variopinto Más malo que el hambre Más malo que el hambre Soy consciente Pero en la vida Uno tiene que ser feliz Chicos recordémoslo siempre Porque si no Vale vamos a A maxear de nuevo Una pam Puede ser clave Una pam Aquí puede ser Cuidadito 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 Mi pana Mi panacota Se huyó Huyó por la cuenta Que le traía Voy a pillar un matón Por el tema de tanque Dime No he perdido a Jessie No he perdido a Jessie Eh 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 Madre mía Curación La curación que ha entrado Al milimetrísimo Dime que sigo contando con Pam Sigo contando con Pam Madre mía Las curaciones que están entrando Al ritmo Al ritmo de la música salsera Eh Voy a pillar el turbo Por lo que pueda pasar Dios Esto de que sea De que la combinación De unidades Sea un tanto aleatoria Es un tema Eh Lo bueno Es que ahora mismo Estoy al lado de tantos corazones De que este enemigo No me va a hacer absolutamente nada Lo bueno también Es que sigo teniendo al mago Y eso Oh my god Recargar Dynamite evolucionado Me gusta más que la brujita Te lo digo Garantizadísimo Al 500% Me parece Me parece bastante mejor Llevamos un hechizo de bomba Vale Te voy a atacar aquí Eh Por favor Déjame vivir Déjame vivir Déjame abrirlo Perfecto Maguito Que me das Un cañón La verdad es que no me No es que me esté haciendo O a la curación de Pam Salvando en momentos En momentos clave De la partida Dame un hechizo Por favor Dame un hechicito Eso Uy Furia Que bien entra Que bien entra una furia Cuando bien entra una furia Vale No me han salido Dorados Voy a pillar a Max Ostia La que me está cayendo aquí La que me está cayendo aquí Menos más que cada vez que abro un cofre Pam Me saluda Y me dice Buenos días Porque si no Complicadete Si no Complicadete Vale De momento Me sigo haciendo el tontillo Me sigo haciendo un poquito el tontillo Como el que no quiere la cosa Una segunda Max Que está muy Pero que muy bien Pero no tengo turbos dorados Por ningún lado Mi people In the house Alguien me puede dar O donar Unos turbitos dorados Lo he visto Lo he visto ahí Lo he visto ahí Lo he visto ahí Vale Llegó el momento Me llegó el momento Me presento No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Bueno Perfecto Perfecto Le podemos dar 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 Vamos Cae 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 bajo tu propio peso De la ley Bueno Hostia Que ahora me mata a mi Que ahora me mata a mi No 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 Dios mío Me ha podido el ansia Me ha podido el ansia Lo he visto a un ápice de vida Y he dicho Ay que bien íbamos Que bien íbamos Y como la hemos liado En el último En el último segundito Tengo que Tengo que admitirlo Bueno Un cofre Mediocrito Tengo que decir Un cofre Bastante mediocrito A veces se gana A veces se pierde Me dirá Samuel No estás haciendo las misiones Tranquilidad chicos Es que grabar todo el contenido No me está dando la vida No me está dando la vida Vale Me das esto Perfecto Venga Una última partidita Creo que Creo que está bien Cumple Cambia formas En cementerio A medianoche Con botín fresco Hay alguna combinación Más extraña Jamás posible Pregunto Pregunto eh Vale Voy a pillar mago de hielo Porque me da el hechizo Y como lo tenemos en ultra Pues me cae bien Si me das tres monedas Seré feliz Solo tres moneditas Eso es Se lo he pedido y me lo ha dado Y a cambio el Mortis No me ha dado absolutamente nada Vale Vamos a pillar aquí Un duendecillo travieso Vamos a De hecho Y unas gemitas Que me agradan Me caen bien De hecho Con esa combinación Claro Me siguen saliendo cofres Como si no hubiera mañana Madre Madre Pero esto Esto es legal tío El abrir cofres sin parar Pregunto eh Yo no me quejaré jamás No me quejaré jamás Mira Pipipim Popopon Eso es Me vengo aquí Ahora venga por ese cofrecito Muy rico nudo Selly Por favor Ve la gente no lo coge No lo entiendo Y ahora me espero un segundito Un segundito Han reducido Han reducido Los tiempos Pero a mi me da igual A mi me da igual Yo voy a hacer mi ejército Todo poderoso Mira anillito por aquí Conseguiste un anillo Gracias Ahora me vengo por acá Y ahora deberían salir Dos unidades de cofres Segura 100% Efectivamente Justo como planeé Bueno los reyes bárbaros Que son muy bonitos Pero yo quiero seguir abriendo cofres Penis Maravilladas Me encuentro Cofres para abrir La vida es maravillosa De nuevo Y ahora voy a tener Dos cofres para abrir Madre Oye Cambia formas En este modo Está creo que un pelín Un pelincito roto Solo un pelín Una 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 migeta De pelinceta Vengo por aquí Ahora me vengo Yo que sé Con león Que me cae bien Y dejo las invisibilidades ahí Pillo tres Pillo tres Pero puedo seguir Abriendo cofres Un ratito Y si me das otro duende Pues Pues bueno Tú me dirás Y creo que el duende Todavía no lo tengo en Ah claro No lo tengo en En ultimate Eso 100% seguro Vengo por aquí Turbito dorado Para ir todavía más rápido Pipipipipipipipim ¿Qué me vas a dar? De aquí no quiero nada Y de aquí Bueno pues pillamos unos pocos Que tienen bastante poco daño Jajas Me vengo con esto por aquí Quería más turbitos Y de aquí creo que voy a pillar a Frank Frank Que Frank puede hacer bastante daño Te lo aviso Frank puede hacer bastante dañito Vale vamos a farmear un poquito Solo una unidad de poquito Y nos vamos a ir ahora A ver si podemos pillar Algo más Vale Que salga el cofre Y ya nos podemos acoger los tesoritos Voy a pillar magos de hielo Voy a pillar maguitos de hielo Que yo creo que hacen bastante Bastante pupita Y voy a empezar a buscar a los tesoriños Los tesoriños Que me interesan Bueno Bandirita Va Y se esfumó we Y se esfumó como si no hubiera un mañana Chaval Como ha explotado Mira Tranquilito por favor Tranquilito porque te viene Hostia mira el caillu zombie Mira el caillu zombie Os lo puedo asegurar Os lo puedo asegurar que podíamos con él Pero Pero era tontería enfrentarnos Vamos a pillar un dorado Porque ahora mismo tenemos cofres gratis Un ratito Rey bárbaro otra vez fusionado Me flipa Me fascina Rey bárbaro otra vez fusionado Me flipa Me fascina Puedo estar así infinito Puedo estar así infinito Sigo pillando mis cofrecitos Pum 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 Elita no Bueno elita tendrá que ser que si Vamos a pillar esto Muchas gemas Oye el que va primero Creo que Que va bien El que va primero Creo que va bien Vamos a pillar Todo esto con elita Que no tengo ningún problema Es decir es Eh Copollo No lo estoy viendo eh No estoy viendo a Copollo Vale Copollo Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ay Buah Lo de los magos de yellow Ha sido un canteo Extraordinario eh Pero Pero exageradamente Exagerado Y Subimos ahí otro nivelito No me esperaba menos Buah Subir ahora Se hace bastante Agradable Super grande De más 4 He visto He visto un cofre decente Lo he sentido Lo he sentido Había sentido Un cofre decente Mi gente Lo había sentido Yo había dicho Buah Este cofre tiene pinta De ser De ser bastante rico Nudito Nivel 157 Oye Y se sube Bastante bien Echando unas partidas De Chile Pero bueno chicos Decidme cosa parecida Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye